Mureño lo escucha y ahora se acerca a la jugada. Cabanillas ya al centro, arriba Sarabia, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Universitario de Deportes! ¡Qué cabezazo potente de Sarabia! Es un misil con la cabeza de Sarabia. Porque llegó desde atrás con la cabeza, con la velocidad y con la fuerza del central que grita el gol. Que grita el gol como nadie. Sarabia al centro de Cabanillas. Que otra vez el balón detenido que hace daño. El balón detenido que hace la diferencia aquí en el Nacional. Y lo hace diferencia la U. Los centrales de la U marcan en el Nacional. Universitario 2, Cantolao 0. Inobjetable la victoria Crema. Ha sido superior y lo está resolviendo con la pelota parada. Otra vez trabajo táctico. Mira tú la jugada y te vas a dar cuenta como unos distraen para que Sarabia sea el que se adelante. Y con un obús. Un cabezazo notable.